Bueno, buenas noches. Bueno, creo que el partido ha estado un poco marcado por el acierto del primer periodo. En el primer periodo hemos fallado dos o tres finalizaciones sencillas debajo largo. Hemos fallado tiro libre, hemos fallado un par de triples, dos o tres triples abiertos. Y bueno, ellos han notado, pero a este nivel ya lo necesita sumar y la situación es que sean, entre comillas, sencillas, porque en mi caja no hay situaciones sencillas, pero tienes que ser capaz de... Uy, esto se ha cortado. ¿Se oye? Hola. Hola. Esto se ha quedado apagado esto. Sí, así se oye, ¿no? Me cogerán, da igual. ¿Sigo? Bueno, pues como estaba diciendo, que en este nivel hay que anotar las situaciones, entre comillas, sencillas o de ventaja. Y creo que esos errores han hecho que ellos cojan una diferencia. Que bueno, que luego hemos sido capaces en el segundo periodo de cambiar totalmente, de ponernos incluso a uno. Hemos hecho un gran esfuerzo a nivel físico y creo que el partido del segundo, tercer y último periodo ha sido totalmente diferente, ¿no? Creo que hemos sido un equipo que hemos sido capaces de jugar en muchos momentos a un nivel físico como Unicaja, que puede ser, pues, junto a los equipos de Euroliga, pues el mejor nivel físico del ACB, ¿no? Entonces, bueno, en general muchas cosas que mejorar, lúgicamente. Aparte de porcentajes, lúgico, porcentajes, tiro de dos, tiro de tiro libre. Y sobre todo, bueno, pues que los jugadores nuevos vayan sumando entrenamientos, ¿no? Hay mucha diferencia entre, digamos, entre Kairis y Chizan, que llevan desde el primer día con nosotros, pero Kononchuk llegó el miércoles y Zip entrenó ayer 40 minutos, ¿no? Entonces necesitamos entrenar juntos, pero buenas sensaciones. Creo que vamos a ser un equipo duro, aguerrido, agresivo, y creo que eso son, bueno, que son buenas cualidades para construir, ¿no? Para construir el equipo. Así que, en general, a esta altura de pretemporada, pues, contento. Buenas noches, Pablo, hay que jugar con la jornada digital. Tendremos hablar de Joe Tomasso, pero ya no tanto por su anotación, que han sido bien segundos, como bien mencionados, sino por su actitud, ¿no? Por momentos parecía que ya se estaba jugando la salvación, el momento que se enfadaba, cuando era un trabón tiro, que ha ganado su compañero, esa clase de actitud que él quiere para este temporada, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que él es un jugador que lidera con el ejemplo y es el mayor ejemplo que puede dar, ¿no? El ser competitivo, pero es que esto mismo lo hace durante la semana. La semana es un jugador que se exige mucho, que exige mucho a todo el mundo porque, bueno, pues no le gusta perder ni los entrenamientos como creo que a ninguno. Por eso creo que lo que decía, ¿no? Este tipo de actitudes son las que queremos y las que necesitamos, pues, para dar un paso más, ¿no? Y ser capaces de ser un equipo sólido. Hola Pablo, hola para la revista Chama. ¿Cómo va el partido de los fichajes? Sobre todo te quiero preguntar por Cid, porque llegó ayer, porque ha hecho un partido bastante bueno para ver que oye. Sí. Sí, bueno, en el caso de Cid, ya os digo, por un lado lo bueno que viene muy en forma, ¿no? Viene jugar el preolímpico y por otro lado, pues, bueno, cuando ha lastado hemos intentado jugar situaciones como muy sencillas, básicas y, bueno, creo que es un jugador que a nivel defensivo aporta mucho porque es rápido, fuerte, un buen defensor y en ataque, pues, con confianza creo que es un jugador que nos puede aportar bastantes cosas buenas. En el caso de Artur, lo he visto al principio un poco nervioso, luego durante el partido y con los minutos ha ido, bueno, ha ido templando un poco esos nervios y ha estado un poco, bueno, se puede ver, ¿no? Un poco quizás falló en el tiro de tres, uno de siete, pero la confianza en él es máxima. Es un jugador que viene a dar una rotación. No olvidemos que es un chaval que tiene 23-24 años. Es su primera experiencia, digamos, en una liga de las top, ¿no? Entonces, la verdad que bastante contento. Lo he visto muy concentrado, lo he visto bien en defensa, jugando en el tres, jugando en el cuatro, bastante bien. Y, bueno, Chizan también. Tenemos que ser capaces nosotros de buscarlo más, pero creo que ha estado bien en general. Sobre todo en la segunda parte lo he visto un punto más agresivo, sobre todo en los cambios defensivos, que me he metido dos triples con él atacando. Y, bueno, Kairis, su primer partido también, un poco fuera de su país, ¿no? Que él casi siempre ha jugado en Lituania. No es fácil jugar en esta liga y contra estos equipos, pero ya hemos visto un poco hoy en lo que hemos visto Kairis va a mejorar. De aquí hacia adelante va a mejorar. Jugador que va siempre al 100%, que en el rebote no rehúye nunca al contacto. Bueno, bloqueo, un tío es muy disciplinado y la verdad que bastante contento también con él. Tenemos que seguir trabajando para que siga entrando dentro de la dinámica del grupo. Así que, en general, esto lo he visto bien, lo he visto bien. Para la altura de la temporada que estamos, ¿no? Entendiendo el tiempo de entrenamiento que llevamos. ¿Y Germán? Sí, bueno, Germán es que lo considero como que casi que no se ha ido. Yo he visto a Germán muy bien. Yo he visto a Germán muy bien y, sobre todo, hay muchas veces que los jugadores que pasan de Leporo a CB sufren físicamente, pero Germán es un jugador muy fresco físicamente, muy duro y su nivel defensivo muy bueno. Igual, otro jugador que es que solo con su actitud solo puede mejorar, ¿no? Entonces, lo he visto bastante bien también. Hola, Juan. No se ha visto a Romero Vidal. Te quería preguntar, aunque no ha jugado aquí, pero sí ha debutado en el mundo barca, Cristiano Felici. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué sensaciones? Sí, bueno, viendo el partido hoy, lo hemos visto un poco fuera de ritmo. Lo hemos visto un poco fuera de ritmo, pero es normal, ¿no? En los partidos de preparación ha jugado pocos minutos y yo creo que Brasil va a ser un equipo que llegue, en mi opinión, llegará cuartos de final, estará ahí. Y entonces, bueno, yo creo que irá creciendo durante el campeonato, pero luego, a nivel de sensaciones, nosotros hablamos con él y el 5 entra bien. Entonces, bueno, yo creo que lo que le falta es, digamos, ponerse en forma, ¿no? Y al final está todavía como terminando su recuperación, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía tiene que coger ritmo y espero que lo vaya cogiendo durante el torneo, durante el campeonato.